con Marvin o con cualquiera de nosotros los integrantes del teléfono, por favor. Sí, bueno, volvemos acá. Marvin, quería preguntarte, tú indicabas el trabajo que ha venido haciendo desde el año 2012 a Sofer como una especie de entidad de defensa de los incentivos que se han logrado para catapultar el éxito de las renovables en nuestro país. Uno de esos incentivos ha sido los incentivos fiscales que rondaban por el orden del 75% y fueron reducidos a un 40% en el 2012. Sin embargo, en el programa de gobierno del actual partido gobernante se indicó que uno de sus proyectos era restituir esos incentivos y también establecer una regulación de precios que ya recientemente la Comisión Nacional de Energía emitió mediante una resolución. ¿Qué puede decirnos a nosotros como expectativa que podemos esperar en ese sentido respecto del apoyo al gobierno? La verdad es que nosotros hemos visto con la intención que tiene el gobierno actual de apoyar lo que son las energías renovables y también lo que es la movilidad eléctrica. El primer mensaje fue cuando el presidente llegó al Senado con un carro eléctrico Tesla y recientemente también con lo que ha dicho el presidente de que se le va a firmar contrato de PPA a 10 empresas o digamos 10 empresas que tienen concesiones definitivas por un total de 800 megavatios. Más el tema de que el combustible de la transición energética es el gas natural y se está hablando también de 800 megavatios más en la zona de Manzanillo. Entonces la verdad es que vemos que las cosas están tomando un ritmo interesante. Ya la semana pasada me parece que fue que la CNE sacó lo que fue el estudio del régimen económico de las energías renovables donde ellos daban unas recomendaciones de cuál sería el precio al cual deberían comprar esa energía las empresas distribuidoras. Recordemos que anteriormente quien hacía todo esto era ACD y ahora se está haciendo todo lo que es la figura legal para que esto pase a las distribuidoras. Entonces ellos fijaron unos precios basados en el factor de producción. El factor de producción es básicamente la cantidad de energía que tú puedes producir por kilovatio pico instalado. O sea, en una zona con mayor irradiación tú puedes producir más energía y por tanto tu proyecto tiene un retorno más rápido y mejores indicadores, digamos. Donde los precios rondaban entre los 7 y 12 centavos, 11 centavos dependiendo la zona y creo que son precios competitivos en relación a lo que se está viendo ahora mismo en el mercado. Por lo menos en el mercado, ahora mismo estamos hablando de que el costo anda cerca de los 7 centavos de dólar, el hecho de tú comprar energía en ese mercado. Y la verdad es que vemos con buenos ojos la intención que sí que tiene el gobierno. Miren, a mí me llegó una pregunta aquí a través del WhatsApp de un profesional de la ingeniería. No sé, no sé si para la JIS o a Sofer, me la pueden responder cualquiera de los dos. Esto dice que en los estudios que se han hecho con el tema de la penetración de las renovables, ¿cuáles son los puntos más vulnerables en el país para la instalación de energía solar? Basado en la relación que debe de existir en la política alimenticia. Eso es como, o sea, si hay alguna, si los estudios indican si hay alguna relación entre, si un terreno es para fines de alimenticio, si se puede instalar o no, si hay algún, algo que diga que, ¿cuáles son los puntos que no se puede instalar? La limitante que tienen los proyectos renovables ahora mismo es el tema de la evacuación. La evacuación con las líneas de transmisión. Ese es un tema, sobre todo en la zona sur, que se ha estado hablando mucho de que tú tienes una capacidad instalada, digamos, 50 megavatios de un parque fotovoltaico, pero no puedes evacuar toda esa cantidad de energía que produce porque la línea no te lo soporta. Entonces, hay que hacer una serie de inversiones en transmisión que, de hecho, ya se están llevando a cabo de manera conjunta con Alianza Público-Privada, con la Superintendencia de Electricidad. O sea, se está trabajando mucho eso para lograr evacuar esa energía que producen los diferentes parques, ya sean fotovoltaicos, eólicos o a la red. Ahí están haciendo algunos proyectos, unos estudios. No, entonces creo que justamente lo que dices, evacuar la energía es algo muy importante, ¿no? El mismo se da en Alemania, por ejemplo, hay mucha energía eólica en el norte, también en el mar, y hay que evacuar la energía también al sur. En el sur hay más energía fotovoltaica, entonces hay que invertir en transmisión. Totalmente. Esto es un hecho. Hay inversión necesaria en este aspecto para llegar a niveles de energías renovables que van a llegar a la República Dominicana. Vamos a llegar a 30, 50% de renovables, ¿no? Esto es solamente ahora hay que decidir cómo, qué tenemos que hacer para llegar a estos niveles, ¿no? Y esto es el ejercicio de planeación para poder integrar los renovables, una planeación conjunta del sector, porque como lo he dicho, los renovables simplemente son más baratos. Entonces, los fósiles van a desaparecer más pronto que nosotros pensamos ahora. ¿Y cómo se garantiza la estabilidad y seguridad del CENI? Entonces, creo que ahí creo como el proyecto Transición Energética ha apoyado un poco, cambiar un poco el paradigma de la no gestionabilidad. Tenemos una llamadita. Vamos a... Bueno, buenas noches. ¿Cómo está? Sí, buenas noches. Hablo desde el almirante. Y es que, escucho que ustedes hablan mucho del costo de producción, la rebaja en el costo de producción, sin embargo, nunca toman el tema de a qué precio debe llegar o rebajar el precio al consumidor. Ok. Sí, tomamos en cuenta su inquietud. Sí, realmente es una realidad de que la tarifa eléctrica dominicana mantiene precios fijos desde el año 2012. Está invariable a pesar de la fluctuación que pueda tener el combustible. Y a pesar del avance de la entrada de las renovables que ha ido... Exactamente. O sea, lo que se ha visto es que no se le transfiere a los usuarios regulados ni siquiera las reducciones o los aumentos. Por un tema básicamente político, se ha mantenido de esa forma. Pero ya se habla mucho de lo que, bueno, el pacto eléctrico ya lo contempla, que es el tema de la tarifa de transición. Y entrando la tarifa técnica que debe reflejar los costos reales de generar la energía y distribuirla. Y ponerla en el consumidor. Exacto. Entonces, y focalizar sobre todo lo que son los incentivos, que ya no sería a nivel tarifario, por escalón, sino más bien como si fuera una tarjeta, por un tipo de usuario X. Eso es lo que se está hablando, para beneficiar a esos usuarios que no puedan pagar la energía costosa, digamos. Entonces, realmente tienes expectativas de que pronto los precios de la energía, las tarifas, puedan bajar esta inyección al CENI, el sistema proveniente de fuentes renovables, es decir, que cuesta menos, que esto sí se pueda seguir traduciendo a la factura eléctrica del consumidor. Que era lo que estaba preguntando, muy atinado, Radio Escucha. Siempre que las distribuidoras sean más eficientes en su gestión de compra de energía y en su operatividad. Y de hecho, no te digo que la tarifa va a bajar, yo te digo que se va a sincerar. Eso sería yo como lo que yo te diría. Porque actualmente, ¿quiénes ven la reducción del precio de generación de energía? La gente que compra en el mercado eléctrico mayorista, los usuarios no regulados, las distribuidoras. Pero nosotros, los usuarios regulados, no vemos todavía esa reducción por todo el tema que te comenté de la tarifa eléctrica fija desde el 2012. O sea, que es una tarea pendiente muy importante. Bueno, amigos Radio Escucha, lamentablemente se nos ha ido esta hora volando. Tenemos muchas preguntas más que hacerle, tanto a Clemens como a Marvin. Cosas que comentar. Sin embargo, lamentablemente ya se nos fue el tiempo. Yo pienso que ambos deben hacer el compromiso de volver. Una segunda parte. No hablamos de temas importantes como movilidad eléctrica. Yo sé que mucha gente estaba sentado frente al radio, a su computadora, esperando hablar de ese tema. Y eso motiva a que nos acompañen nuevamente. Así es, así es. Bueno, habiéndole dado las gracias a ustedes, amor, gracias a Dios por la oportunidad de estar frente a ustedes y mandando estas informaciones. Y les invitamos a nuestra próxima entrega del próximo martes que viene. Aquí su programa Energía, Combustibles y Más. Muy buena noche de parte de Luis Ramón, que les habla. Así mismo de mis compañeros Ignacio Matos, José Colón y nuestros invitados Clemens Findeysen. Así mismo Marvin Fernández Polanco. Muchas gracias y buenas noches. Gracias.